Yesun y Lele, la alma secreta pape, sniping, es de bien ser Jimmy, me buscan porque me la busco y me disgusto Y en la calle no hay ley, lamentablemente aquí no hay break Pa' arreglar si te enfangas Aquí estoy, como de costumbre en la esquina Chale cuantidad la que protege mi vida Pegando en el choco pa' buscármela Y ando con un combo que no echa pa' atrever Estoy, como de costumbre en la esquina Chale cuantidad la que protege mi vida Pegando en el choco pa' buscármela Y ando con un combo que no echa pa' atrever Aquí estoy en la esquina, laberinto de concreto La brea está caliente, se derriten los secretos Yo no uso los collares, yo me engraso el amuleto Le meto un peine 24 al muñeco Camino por encima al faldo y no resbalo Yo no creo en maldiciones, no me salo Pero sé que el kiosco se calienta cada vez que jalo No reparo un desperdicio cada vez que tiro Seguiré guerreando hasta mi último suspiro Que deja papá, todavía respiro Y sobrevivo en esta jungla Porcellando y evitando que el pantano a mí me hundan Seguiré goceando y campeando hasta la tumba Desde Carola a Isabela Yes, sumo Oye, aquí sigo en la córnea Con el bóndola, conciencia y el revólver Bregalinio, vas a descansar siete viejones En la calle no hay ley y código de orden Si te tiras un fake, los pródigos responden Nunca me rodeo de infelices que no estén panadas Tampoco negocio con nadie que le guste en la sana La voz que me habla al oído no es sataná Ese es tu sentido, me mantiene vivo Ya no hay mandamá, tampoco hay bichote Eso pasó de moda El body friend lo chotea y me está el kiosco baking soda Los papeles están firmados, tienen fotos de la coda Y son veinte las costillas por conspiración ahora Me buscan porque me la busco y me disgusto Y en la calle no hay ley Lamentablemente aquí no hay break Y pa' regla y si te enfanda Aquí estoy, no te costumbre la esquina Echale cuantidad la que protege mi vida Llegando en el kiosco pa' buscármela Y ando con un combo que no echa pa' trena Estoy, no te costumbre la esquina Echale cuantidad la que protege mi vida Llegando en el kiosco pa' buscármela Y ando con un combo que no echa pa' trena Aquí estoy, siempre ready con las mitas Con el combo de la fe, huele bicho Se me ubican en el canto donde vivo Los ratones nos respiran y los que se viran Los pasamos por encima Lo que hay es jefe negro con chiqui peines 30 Si se pone en bruto le montamos el de 90 Lo juro por mi hija que conmigo nadie inventa Unos se entregan al señor y otros se mudan pa' la venta La vida que yo vivo, socio está cabrona Es el picarro 24 como el de Madonna La damos por ahí con los fuletas a todas horas Sacamos la chamoneamos, la disparamos y que se joda La alma secreta papi Te canto, llevo rato, oyendo de que no borran rostro Huele bicho, aquí pues somos monstruos Crepano Me juzgan porque me la busco y me disgusto Y en la calle no hay ley Lamentablemente aquí no hay break Y pa' regla y si te enfangas Aquí estoy, de la de costumbre en la esquina Chale cuantibala que protege mi vida Llegando en el kiosco pa' buscármela Y ando con un combo que no echa pa' cerrar Y estoy, de la de costumbre en la esquina Chale cuantibala que protege mi vida Llegando en el kiosco pa' buscármela Y ando con un combo que no echa pa' cerrar Yo mayi Jason el super Sniper SBA Dile que esto es la calle Ale pólvora Que el rollo de esta movie nunca se expira Con los manteles en la olla Juni Chato Mala suerte Lele El alma secreta Papi desde que te fuiste La mitad del género Está llevando resumen Y en la fila de desempleo Porque No tienen quien les escriba Me dicen que están ofreciendo un millón por tu libreta Que descansen pa' El escritor de los escritores Yo no te soy El escritor de los escritores 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 de los esc